¿Te has dado cuenta de cómo pasa el tiempo en el mundo de los videojuegos? A veces jugamos a juegos que parecen recientes, pero resulta que llevan más de 10 años en nuestras consolas. Hoy te traigo 10 juegos impresionantes que, aunque se sienten modernos y aún se juegan como si fueran de ayer, ya tienen una década o más. Así que empecemos el vídeo con el puesto número 10, Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The New Order sigue siendo un juegazo incluso después de más de 10 años, porque mezcla lo mejor de los shooters clásicos con una historia bien trabajada que sigue siendo fresca. El combate es brutal y fluido, puedes jugar como te guste, desde ir a lo loco con armas gigantes hasta ir más táctico y sigiloso. Los enemigos son variados y las armas tienen peso, lo que hace que cada disparo se sienta muy satisfactorio. Y no te cansas de disparar porque siempre hay algo nuevo para probar o alguna nueva forma creativa de eliminar a los nazis. No se siente repetitivo ni monótono, siempre está introduciendo nuevos desafíos. Luego está la historia que mezcla una realidad alternativa donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, lo que le da un toque de ciencia ficción pero con personajes muy bien desarrollados. B.J. Blazkowicz, el protagonista, es mucho más que un tipo duro. Y aunque todo el tema de la resistencia contra los nazis suena serio, también hay momentos de humor que relajan la trama. Cada misión está conectada de forma coherente, no es como otros shooters donde haces una cosa tras otra sin mucho sentido. Los niveles son variados, desde laboratorios subterráneos hasta ciudades controladas por los nazis. Todo con un nivel de detalle que sigue viéndose bien incluso hoy en día. Tiene un estilo retrofuturista que, aunque ya lo hemos visto en otros juegos, en este juego está muy bien logrado. Y la música le da un toque más épico combinando sonidos clásicos con algo más moderno, haciendo que cada combate o situación se sienta más intensa. Lo que lo hace memorable es como combina todo esto en un paquete que no se siente anticuado, incluso si los juegas hoy no parece que fueran juego de 2014. Y no vó lo suficiente para mantenerse relevante y no muchos shooters logran eso. Pasamos con el puesto número 9, Max Payne 3. Aunque el tiempo ha pasado, el sistema de disparos y la mecánica de bullet time sigue siendo súper divertidos. Saltar en cámara lenta, ver las balas pasar mientras haces maniobras acrobáticas y luego caer al suelo mientras eliminas a los enemigos, es una de esas cosas que simplemente no envejece. El juego logró hacer que cada tiroteo se sintiera como una escena de acción sacada de una película, pero en la que tú tienes el control total. Los controles son fluidos y la inteligencia artificial de los enemigos es desafiante. Juegas como Max, un tipo roto lleno de dolor y culpa y eso se refleja tanto en la narrativa como en el gameplay. Las cinemáticas están súper bien hechas y no solo son una excusa para meter la acción, sino que ayudan a contar una historia muy personal con toques de cine noir muy moderno. La transición entre escenas de vídeo y gameplay es casi perfecto. Otro aspecto que se mantiene fresco es el diseño visual. Max Payne 3 todavía se ve bien gracias a su estilo visual sucio y crudo. Rockstar hizo un gran trabajo al recrear tanto los barrios bajos como los entornos más lujosos de Sao Paulo. Los efectos visuales cuando usas el tiempo bala o cuando una bala final golpea a un enemigo, sigue siendo tan increíble como el primer día. Y por último, hay que mencionar la dificultad. No es un juego fácil, te obliga a mejorar tus habilidades, a ser preciso y a usar el entorno a tu favor. Y eso es lo que hace aún más gratificante cuando logras superar una sesión difícil. En el puesto número 8, Super Mario Galaxy. Este juego rompió con la forma tradicional de las plataformas y los lanzó al espacio literalmente. En lugar de niveles planos o en 2D, estás corriendo y saltando en pequeños planetas que tienen su propia gravedad. La sensación de moverte alrededor de estos cuerpos celestes donde arriba puedes ser abajo y todo puede cambiar según el planeta en el que estés, es algo que todavía hoy se siente muy fresco. Es un tipo de gameplay que no envejece porque es creativo, diferente y distinto a lo que suele verse en otros juegos de plataformas. Los controles responden de maneras tan precisas que, aunque estés saltando de un planeta a otro o navegando en superficies curvas y locas, siempre te sientes en control. Esa sensación de fluidez es difícil de conseguir en muchos juegos, pero aquí lo lograron perfectamente. Además, el uso del puntero de la Wii y los controles de movimiento no se sienten como un truco barato. Incluso, hoy en día, esa combinación de control tradicional con pequeñas mecánicas de movimiento sigue siendo algo único. Cada galaxia tiene su propia temática y diseño, lo que hace que no te aburras. Aunque salió en una consola menos potente como la Wii, el diseño de los personajes, los efectos de la luz y los entornos brillan por su creatividad y colorido. Nintendo siempre ha sido bueno en hacer que sus juegos se vean atemporales, y Super Mario Galaxy es el mejor ejemplo de eso. Incluso si lo llegas a jugar hoy en día no parece anticuado porque lo que ofrece sigue siendo tan divertido y fresco como en su lanzamiento. Seguimos con el puesto en número 7, Elia Noir. Para empezar, no es el típico juego de mundo abierto donde todo es acción y explosiones. Aquí lo más importante es el misterio y la investigación. Jodas como Cole Philips, un detective de la policía de Los Ángeles en los años 40, y tu trabajo es resolver casos criminales. Lo que hace que este juego destaque es cómo mezclar la mecánica de investigación con las decisiones que tienes que tomar. Vas recolectando pistas, interrogando sospechosos, y tratando de descubrir quién está mintiendo o quién está diciendo la verdad. Pero lo que realmente lo diferencia es el uso del sistema de captura facial, que para su época era súper avanzado. Cada personaje tiene expresiones faciales realistas, lo que te obliga a prestar atención a los pequeños gestos que hacen cuando hablan, como si estuvieras en una serie de detectives de la vida real. El sistema de interrogatorios es uno de los puntos más importantes del juego. No se trata sólo de leer un guión, sino de observar cómo reacciona cada personaje y elegir si crees lo que dicen, dudar de ellos o acusarlos directamente de mentir. Esta mecánica hace que cada caso sea único porque no sólo depende de encontrar la prueba correcta, sino de cómo interactúas con las personas involucradas. Esto sigue siendo una experiencia que pocos juegos han replicado bien hasta hoy, y le da a Elia Noir un estilo de juego que lo mantiene muy fresco. La ciudad de Los Ángeles en los años 40 está recreada de manera increíble. Conducir por la ciudad o caminar por las calles, aunque puede parecer algo simple, te hace sentir como si realmente estuvieras en un film noir clásico. A diferencia de otros juegos de Rockstar como Grand Theft Auto, aquí la acción no es lo principal. Claro, hay momentos de persecuciones y tiroteos, pero están muy bien integrados en la trama y no se sienten para nada forzados. Todo está más enfocado en la atmósfera, en tomarte tu tiempo para resolver los casos y en disfrutar la narrativa. Continuamos con el puesto número 6, Castlevania Lords of Shadow 2. Lo primero que se nota es el tono más oscuro y maduro que le da la franquicia. En esta entrega juegas como Drácula, lo que de por sí ya es un giro interesante. Ser el villano icónico y controlar sus poderes mientras exploras tanto un mundo medieval como un mundo moderno es algo que se siente fresco en comparación con otros juegos de la saga. La historia trata de redención y venganza, pero desde una perspectiva mucho más trágica y personal, lo que te mantiene enganchado a la narrativa, incluso si no conoces toda la historia anterior de Castlevania. El combate está claramente inspirado en títulos como God of War o Devil May Cry, con combos fluidos, poderes mágicos y una buena variedad de movimientos. Tienes diferentes armas, la espada del vacío que te permite regenerar salud y las garras del caos que destruyen las defensas enemigas. Cada batalla se siente visceral y los movimientos de Drácula son brutales, lo que refuerza esa sensación de poder y dominio sobre tus enemigos. Además los jefes son épicos con diseños impresionantes y mecánicas que te obligan a usar todo lo que has aprendido hasta ese punto. La mezcla entre lo gótico y lo moderno le da un toque único, por un lado tienes los castillos oscuros y las mazmorras que son un homenaje a los clásicos, pero luego el juego te lleva a un entorno más moderno y casi industrial, lo cual añade variedad a la exploración. Aunque algunas personas no amaron del todo esta transición entre épocas, sigue siendo una buena decisión lo que lo hace destacar frente a otros juegos que solo se limitan a un tipo de ambientación. La ciudad moderna tiene esa atmósfera opresiva y sombría que se siente muy acorde con el tono del juego. En quinto lugar Saints Row the Third A diferencia de otros juegos de mundo abierto que se sienten serios o realistas, este juego abraza lo absurdo y lo exagerado. Todo, desde las misiones hasta las armas, están diseñadas para que te rías y disfrutes sin preocuparte demasiado por la lógica. Puedes hacer cosas como luchar contra hordas de enemigos vestidos de dinosaurio, pilotar un avión en medio de una persecución loca o simplemente recorrer la ciudad causando destrucción con armas ridículas como el famoso palo de goma gigante. Es un juego que no se toma en serio y eso es lo que lo hace destacar incluso hoy en día. El mundo de Steelport es como un patio de recreo gigante. Desde robar coches deportivos hasta enfrentarte a pandillas rivales, siempre hay algo emocionante por hacer. Y lo mejor es que el juego no te restringe mucho. Tienes la libertad de explorar y hacer lo que quieras en cualquier momento. El humor es otra de las grandes razones por la que Saints Row the Third se mantiene también. Los diálogos son rápidos llenos de bromas y referencias a la cultura pop. El líder de los Saints junto con personajes como Priest o Kinsey están constantemente soltando chistes y comentarios sarcásticos, lo que hace que cada misión tenga momentos memorables. En cuarto lugar, Borderlands 2. Borderlands 2 sigue siendo un juego muy querido y relevante después de más de 10 años porque logra combinar un montón de elementos que lo hacen único y divertido y lo hace de manera muy brillante. Para empezar, el estilo visual en Borderlands 2 es intemporal. A diferencia de otros juegos que trata de ir por un realismo total, este usa gráficos cel-shading como si fuera una mezcla de cómic y videojuego. El estilo artístico sigue siendo fresco y distintivo, con colores vibrantes y diseños de personajes y enemigos súper originales. Pandora, el planeta en el que te encuentras, está lleno de paisajes únicos que van desde desiertos hasta terrenos helados, y todo se siente exagerado y caricaturesco, pero en el mejor sentido. Borderlands 2, al igual que Saints Row the Third, no se toma demasiado en serio y eso lo hace genial. Los diálogos están llenos de chistes, sarcasmos y personajes inolvidables como Handsome Jack, que es uno de los mejores villanos que ha dado un videojuego. Jack es un tipo que te hace reír y enojarte al mismo tiempo con sus burlas constantes y su actitud arrogante. El corazón del juego es sin duda el sistema de armas. Hay una cantidad ridículamente grande de armas generadas de forma prodigmental, lo que significa que siempre estás encontrando nuevas combinaciones de pistolas, rifles, lanzacohetes, escopetas y más, con efectos completamente locos. Es un shooter en primera persona, pero con elementos de RPG, lo que significa que tienes niveles, habilidades y mejoras. Elegir entre diferentes clases de personajes añade una capa de estrategia y personalización. Seguimos con el puesto en número 3, Red Faction Guerrilla. Este juego llevó el concepto de destruir cosas a otro nivel, y todavía hoy sigue siendo de lo mejor que se ha hecho en ese aspecto. El motor gráfico que usaron para la destrucción, llamado Geomod 2.0, te permite destrozar prácticamente cualquier estructura en el mundo abierto de parte. No solo puedes hacer estallar edificios, sino que puedes derribar columnas, paredes, techos y ver como todo se viene abajo de manera realista. No es solo que puedas destruir cosas por diversión, aunque eso también es parte del encanto, sino que el juego te incentiva a ser lo más creativo posible con la destrucción. Por ejemplo, puedes usar los entornos destruidos para crear nuevas rutas, escapar de enemigos o incluso aplastar a tus oponentes con los escombros. Todo esto lo hace diferente a otros shooters o juegos de mundo abierto donde simplemente disparas y ya. No es el típico paisaje de ciudad de bosques que sueles ver en otros juegos. En cambio, estás en Marte con paisajes áridos, desolados, llenos de bases industriales y pequeños asentamientos. Aunque el ambiente es más sencillo y rojo por todas partes, la sensación de estar en un entorno alienígena donde todo parece estéril y hostil le da una atmósfera única. En segundo lugar, Resistance 3. Lo primero que se destaca es su tono más sombrío y personal en comparación con los otros juegos de la saga. En lugar de centrarse en la típica historia de salvar el mundo, aquí sigues a Joseph Capelli, un tipo que simplemente quiere sobrevivir y proteger a su familia de un mundo devastado por los quimera. Esto le da un foque más humano y cercano, lo que hace que te involucres más con la historia. No estás solo luchando por una gran causa, sino por algo más pequeño pero emocionalmente intenso y ese cambio le sienta muy bien. Resistance 3 es famoso por sus armas únicas y creativas. Cada una tiene una función primaria y secundaria, lo que te da muchas opciones a la hora de enfrentarte a los enemigos. Tienes cosas como el Bullseye que te permite marcar un objetivo para que las balas lo sigan o el Outher que dispara a través de las paredes, lo que añade una capa de estrategia en cada combate. La variedad de enemigos también contribuye a mantener las cosas frescas, con quimeras que tienen diferentes habilidades y que obligan a cambiar de táctica constantemente. El mundo que exploras en Resistance 3 también es un punto clave. A diferencia de los juegos anteriores que eran más militares y lineales, aquí viajas por un Estados Unidos postapocalíptico. Los escenarios son oscuros y desolados, desde pueblos abandonados hasta fábricas destruidas. Todo tiene una atmósfera muy opresiva que te mete de lleno en esa lucha desesperada por sobrevivir. Aunque el juego es ideal en su estructura, los niveles están diseñados para ofrecer cierta libertad en cómo enfrentas a los enemigos, ya sea que prefieras ir de frente o usar el entorno para emboscadas. A pesar de ser más centrado en la historia de Joseph, Resistance 3 tiene momentos épicos, con batallas contra enemigos gigantescos y escenarios que se sienten enormes. Además, la inteligencia artificial de los enemigos es lo suficientemente inteligente como para mantenerte en tensión constante, obligándote a moverte, cubrirte y cambiar de arma de forma estratégica. Y en el puesto número 1, Halo 3. Halo 3 logró mezclar todo lo que hacía buena la serie y lo llevó al siguiente nivel y eso no envejece fácilmente. Lo primero que salta a la vista es el gameplay. El combate en Halo 3 es increíblemente fluido y equilibrado. Los controles son precisos y la sensación de moverte, saltar y disparar se siente perfecto incluso hoy en día. Las armas tienen ese balance perfecto que hace que cada una se sienta útil en situaciones diferentes, desde el rifle de batalla hasta la legendaria Espada de Energía. Y lo mejor es que todas se sienten poderosas y satisfactorias de usar. La historia de Master Chief cortando el conflicto entre humanos y el Covenant llega a su clímax en Halo 3 y lo hace con momentos épicos que son difíciles de olvidar, desde las batallas a gran escala hasta la relación entre Master Chief y Cortana. Todo se siente como el cierre perfecto de una trilogía. La banda sonora de Halo 3, compuesta por Martin O'Donnell y Michael Salvatori, sigue siendo una de las más épicas en la historia de los videojuegos. La música orquestral son coros que te hacen sentir que estás en medio de una gran batalla y leva cada momento del juego, tanto si estás explorando un paisaje alienígena como si estás en el fragor de una batalla. La música siempre acompaña perfectamente y añade ese toque cinematográfico que hace que el juego se sienta mucho más grande. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.